Yo ya no quiero ser No lo he podido hacer No lo he podido hacer Mi vida cambió a los 16 años Yo era un chavalo Por andar en las calles siempre salía atorado Esa policía nos andaba taloneando Y mis camaradas por los pinches callejones volando El que salía atorado tenía que aguantar la vara Echarse la paleta Y si la libraba pues al chile se la fleta Quemando María como me veía Todo demacrado mi jefita me decía Tú te estás drogando, no me eches mentiras Vente para acá, yo te cambio la vida La independencia es bien conflictiva Donde si no te cuidas Cárcel o panteón así es la vida Llena de problemas Por eso fin de sema un churrito y una chela Y una chela Yo ya no quiero ser Por más que quiero dejar de fumar No lo he podido hacer No lo he podido hacer Yo ya no quiero ser Por más que quiero dejar de tomar No lo he podido hacer No lo he podido hacer Ya no quiero que me atore la ley Por la vestimenta que ya soy marihuana No perdóneme oficial Está usted equivocado No me confunda jefe Que yo no soy un sicario Y cambiando de tema Viendo como está el pinche problema Carnales encerrados Allí están las consecuencias Por andar en malos pasos No caminan en la yeca En la yeca Si otros carnalitos Se los llevo diosito Por culpa de la bala Y también de chavala No sabes lo que pasa Que tranza Con toda mi raza Camina en este barrio Yo ya no quiero ser Un loco marihuana Puto descraneado Otros descalabratos Por andar en riñas Lo que se veía Torreta prendita Dale para el chante Vamos a fumar Otro poco Puro pinche enervante Sustancia en la mente Todo inconsciente Lo que se veía Junto con toda mi flota En las madrugadas Por las calles caminando Todo intoxicado Bien alcoholizado Trucha con la ley Mi carnal Porque ando marihuana Así es como me la pasaba A diario Por el pinche barrio Por el pinche barrio Yo ya no quiero ser Por más que quiero dejar de fumar No lo he podido hacer No lo he podido hacer Yo ya no quiero ser Por más que quiero dejar de tomar No lo he podido hacer No lo he podido hacer Amén.